Es una queja Y es un lamento Es una queja Y es un lamento Es una queja Y es un lamento Yo quiero tanto esta tierra mía Y todo aquello que crece en ella Desde el perfil de su serranía Hasta el marfil de su costa bella Hasta el marfil De su costa bella Hasta el marfil De su costa bella Hasta el marfil El ritmo alegre de sus tambores El suave olor de los cafetales El fruto fresco de los palmares La poesía de sus cantares La poesía De sus cantares La poesía De sus cantares La poesía Yo quiero tanto Esta tierra mía 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 Mi tierra es toda melancolía Guarda nostalgia Tiene alegría Llega en el alma una melodía Por eso quiero Por eso quiero esta tierra mía Por eso quiero Esta tierra mía Por eso quiero Esta tierra mía Por eso quiero Por eso quiero Esta tierra mía Decir yo quise mi pensamiento Dejarlo libre volar al viento Quise cantar lo que llevo dentro Que fue sincero porque lo siento Que fue sincero Porque lo siento Que fue sincero Mi pensamiento Que fue sincero La tierra mía Que fue sincero La quiero tanto Que fue sincero Que fue sincero Que fue sincero Mi pensamiento Que fue sincero La quiero tanto Que fue sincero Gracias.